Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de traumatismos renales. Bueno, eso generalmente ocurre cuando nos damos un golpe, una caída, un centón. O bien recibimos también un golpe, ¿no? A través, no sé, de un pelotazo. Sí, porque a veces practicamos algún deporte que es de alto impacto. O bien una tacleada que le llaman, nos tumban con el balón, en fin. Sí, hay bastantes, ¿eh? A veces no nos damos cuenta porque lo dejamos pasar. Decimos, creo que no me pasó nada. Pero a la larga, pues viene la consecuencia de no atenderse, de no revisarse, que en verdad no haya pasado nada. Entonces, pues lo que pasa es de que después tenemos los riñones afectados, lesionados, lacerados. Bueno, lastimados. Muchas personas también platican que tienen los riñones ya destrozados. Así es la expresión, ¿no? Que ha trabajado tanto que se ha destrozado los riñones. Bueno, es una frase que cotidianamente se dice en el lenguaje común. Pero corresponde de algún modo a la verdad, ¿eh? O sea, sí, en verdad los traen destrozados. No solamente es metafórico, sino realmente están lastimados. Es que los riñones son órganos delicados, ¿eh? Deben de ser preservados de posibles traumatismos. Por su ubicación en nuestro cuerpo, pues, se entiende que están protegidos, ¿no? Pero sin embargo, de pronto, hasta ahí hacemos llegar un impacto. Un golpe, una caída. Puede ser en el juego, en los deportes, en el trabajo. Y bueno, ocurren la mayoría de las veces sin dejar secuelas. Pero en algunos casos, sin embargo, va a ser necesario que utilicemos un tratamiento. Lo mejor es desde un principio, ¿eh? En cuanto somos golpeados, recibimos un impacto, una caída. Porque, si no después, a saber, ¿no? Aparecen las secuelas de un golpe añejo. A veces pasan. Días, meses, años. Pero, pues, aparece ahí la lesión. Como que no se ha resuelto. A veces en forma de tumor. Muchos golpes después, primero se cronifican y después se pueden convertir. O sea, hay inflamación, ¿no? Hay desorden, desorden celular, en fin. Eso puede dar como consecuencia a una tumoración maligna. Esa es a veces la génesis de un tumor, de un cáncer. Un golpe recibido años antes. Entonces, bueno, existen distintos tipos, entonces, de golpes. Bueno, se le llama más seriamente traumatismos que pueden afectar el riñón. Y los más comunes son aquellos que se producen, y en el 90% de los casos, son traumatismos cerrados. ¿Sí? Así llamados porque son internos. No provocan heridas externas. O sea, no se notan afuera. Son del 90%, por lo tanto, muchos dejamos pasar el golpe sin preocuparnos, sin atenderlo. Puede ser provocado por un golpe directo, ¿no? Que alcanza el riñón a través de la región lumbar, la parte baja de la espalda. Es muy frecuente, ¿no? El caso de un niño que es tocado por un balón lanzado violentamente. No sé, lo dijimos, pero también, pues, tantas caídas que sufren, ¿no? A veces de la patineta a la bicicleta, no sé. Siempre hay que atender los golpes, siempre. Siempre hay que revisar que no haya una lesión preocupante, un derrame interno. O a veces, no le hace que no estemos en algún deporte o que nuestro trabajo sea de oficina, que esté calmado. Pero un resbalón Y repercute ese golpe indirecto de un sentonazo, así le llamamos, ¿no? Cuando caemos sentados, ¿no? Que puede ser la escalera, un resbalón ahí en la calle, un tropezón. Y, pues, caemos sentados. Bueno, ese tipo de sentonazos, sí, realmente impacta, ¿eh? Porque al interior todo se sacuda. O sea, se lastiman los riñones en el golpe. También hay casos, aunque no son muy frecuentes, sin embargo, también tenemos que agregarlos a la lista de indagatoria que tenemos que hacer para ver qué pasó. Si no lo tenemos en la memoria, pues hay que estar recordando qué fue, ¿no? Por eso no hay que guardar ese tipo de golpes cuando uno se lastima. Hay que tomar un tratamiento. Porque a veces hay sangrado interno que puede ser peligroso. Pueden meditar cirugía, no sé. Con plantas podemos solucionar muchísimas cosas, desde luego. De manera eficiente, de manera correcta. Pero bueno, puede ser por una contractura lumbar. Si han escuchado a las personas que se quejan de que les duele la espalda, la columna, se les está torciendo, se les está haciendo una joroba. Si es un jaloneo, ¿no? Un espasmo, que puede ser por diferentes circunstancias, inclusive las nerviosas, ¿eh? También. Hay una contractura, un jaloneo. Un desequilibrio, ¿no? Un torcimiento. Lo que es que usted comprender como fuera de línea, ¿no? Que es afectado de así como está construida la columna, pues, se deforma. Y también puede ser, digo, cuando uno está muy tensionado, cuando uno está muy nervioso, cuando uno está inquieto. Pues sí, surge la contractura lumbar y llegaría en ocasiones a afectar los riñones. Entonces, hay que atender sin más el preámbulo, ¿no? Yo me caigo y yo me tengo que tomar un tratamiento, ¿verdad? Básicamente para fortalecer mis órganos internos, porque se sacudieron todos. Entonces, pues, yo empiezo a notar, por ejemplo, que orino con un poco de sangre, ¿no? No propiamente voy a orinar sangre, ¿verdad? Sino que estoy viendo que mi orina, pues, tiende a rojo. Rojo encendido. Tal vez naranja. Tal vez un amarillo muy intenso, tendiente a rojo también. Bueno, quiere decir que hay ahí una hemorragia. A lo mejor es pequeña, ¿no? Pero constante, pues, va a provocar anemia. Sí, porque la gente que tiene este tipo de problemas, definitivamente sí, a la larga va presentando anemia. Bueno, eso lo hace muy vulnerable para pescar, digamos, otro tipo de padecimientos. O su sistema inmune se debilita, se fragiliza. Y entonces, pues, cualquier germen oportunista, pues, penetra el organismo y ahí tenemos ya la infección. Es importante que en nuestra formulación tomemos en cuenta qué acciones terapéuticas vamos a requerir que tengan las plantas que vamos a ir agregando. Pues, básicamente aquí, cuando tenemos un golpe, hay plantas que se llaman discusientes de la acción terapéutica. Discusiente. Están clasificadas las plantas, ¿eh? Se puede saber con exactitud cuáles son sus propiedades que contiene y cuáles definitivamente no. Tenemos que buscarlas en otras. Es por eso que a la hora de ir agregando las plantas tenemos que estar, pues, con esa seguridad, ¿no? Que nos enseñaron de tiempos muy añejos nuestros ancestros, pero que son válidas siempre, ¿no? La planta fue investigada por sabios de la antigüedad. Y bueno, pues, hoy en día nomás se va confirmando, ¿no? Sí, también no es cierto aquel sabio antiguo que estudió esta planta hace 2.000, 3.000 años. 5.000 años, por ejemplo, la medicina china, la medicina ayurveda, la medicina egipcia. Pues, se llama, hace una revalidación, ¿no? Del histórico a lo científico. Bueno, aprendemos herbulario y sabemos que es un conocimiento universal. Si yo como herbulario voy a otro país, voy a encontrar mucha coincidencia en cómo se utilizan sus acciones terapéuticas. Bueno, además voy a encontrar un gran porcentaje de las plantas que yo tengo aquí. Igual si viene un herbulario de Asia o que viene de China, de la India, va a llegar aquí y va a encontrar plantas, ¿no? Mucha gente hoy en día asiática, de China, Taiwán, Corea, etc. Viene a México y pues ya lo que tienen que aprender, ya no son las plantas mexicanas, pero ya son pocas. Entonces, prontamente un herbulario en 2, 3 meses, pues ya, ya es herbulario universal, ¿no? Ya sabe todas las plantas, donde quiera que se detenga y nosotros también lo mismo. Bueno, esto se lo estoy platicando, no por presumir. Realmente lo que quiero decirles es que el conocimiento ancestral de cómo se clasificaron las plantas hace miles de años, bueno, hasta 5 hay referencias escritas, ¿no? Pues son las mismas, van a ser las mismas por lo menos 5 mil más, ¿no? Por lo tanto, lo que se aprende exactamente es a saber las acciones terapéuticas que tiene cada planta. Y luego, cuando tenemos el contexto de la enfermedad, sus causas y sus síntomas, entonces podemos aplicar esas acciones para atacar, para, decimos, una estrategia arbularia excelente, es cuando yo abarqué con mis plantas todas las manifestaciones que tiene el padecimiento. Bueno, ahora sí vamos al punto. Si yo estoy utilizando plantas para un golpe, bueno, utilizo plantas disfuscientes, agrego una que tenga esa propiedad. Luego, en este caso que estamos platicando, que hay hemorragia con el golpe, quizás sí, quizás no, pero si la tiene, la cierra. Y si no la tiene, lo que va a ser tonificar. No hay esfuerzo perdido. Porque puede haber un coágulo que nos afecte en la circulación y puede ser grave, ¿no? Ya saben que los coágulos provocan accidentes cerebrovasculares, infartos y demás. Yo tengo que colocar una planta hemostática que detenga la hemorragia. Tengo que tonificar, pues, mi área renal, porque, pues, definitivamente está fragilizada, ¿no? Porque el golpe, si no estaba de por sí débil, pues ahora sí lo está. Entonces tengo que tonificar. Tengo que utilizar una planta antiespasmódica, lo que estamos platicando, pues, de que también puede ser una contractura. Entonces hay que relajar el cuerpo. Antiespasmódicas, ¿verdad? Lleamos cuatro. La anticoagulante, ¿verdad? Para evitar que haya coagulación, cinco. Y luego, si sospecha que por estar frágil en el organismo o ya hay manifestaciones de infección, hay que agregar la antiséptica. Si no, no, indagando qué tipo de gérmen es, porque en eso se me va la vida. Las antisépticas directamente atacan cualquier gérmen. Cuando ya lo sé, si es un virus, pues, un antiviral, ¿no? Muy concreto. Ya no hay que desviarse. Pero esta es como una manera de abarcar a todos los gérmenes. Sí. Destruirlos todos, sean quien sea, con la identificación que traiga, con la etiqueta que traiga, no importa. Bueno. Es por eso que nuestras formulaciones mínimo traen seis plantas. Ahora me voy a la nutrición también, ¿verdad? Tengo que buscar la nutrición porque ya escuché que generalmente este tipo de afecciones conllevan anemia. Entonces, ciertos nutrientes, ciertos antioxidantes, porque pues también, mira, Renato se fue avejentando. Pero, entre tanto, yo me atendí o necesito que no se me avejenten, ¿no? Necesito depurarla porque también pudo haber sido una planta, no una planta, no, un fármaco, ¿verdad? Pudo haber sido un fármaco que tiene este efecto, ¿no? De afectarme el área renal. Si se fijan, en efectos secundarios, pues la química, no solamente la farmacéutica, sino la alimentaria, también afecta los riñones. Los refrescos no se diga, ¿verdad? ¿Qué utilizo yo contra alguien que toma mucho refresco y ya lo quiere dejar? Pues primero que nada, pues tengo que utilizar una planta que me combate la abstinencia porque es como una droga, ¿no? Yo dicen que es más fácil retirarse de las drogas que lo de los refrescos de cola que traen ciertas sustancias que son adictivas, ¿no? Bueno, sin ir más lejos. Bueno, entonces, a esa persona le tengo que dar una planta que sea exactamente depuradora, que está tomando mucho refresco, una planta con el síndrome de la abstinencia para que en verdad lo deje y aparte una planta antídote, imagínense, como si fuera un veneno. Bueno, en este caso hago lo mismo. Pongo una planta antídota, un suplemento antídoto, y ya voy redondeando mi fórmula de tal manera de que yo tenga efectos certeros. Decimos puntería de apache. Bueno, pues así vamos a trabajar hoy. Los síntomas, pues ya vamos a repetirlos para que nos quede bastante claro cuando hay un traumatismo renal que es el resultado de un golpe contuso, de una herida penetrante también, un cuchillo, un balazo, algo, ¿no? pero pues acuérdense que el 90% son de los que no se ven, son internos, son cerrados. Hay presencia de sangre en la orina, sí, claro. Hay dolor, molestia, inflamación, fiebre, claro, también. Y bueno, si la persona no se atiende pronto, pues puede perder una cantidad importante de sangre, le puede dar anemia. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de qué recursos vamos a utilizar para atender, pues cuando hay una lesión, un golpe renal, sí, cuando está muy maltratado, también cuando está muy trabajado, es acertado, cuando la persona dice no tengo destrozados los riñones, ya no los aguanto. Sí, porque pues trabaja de chofer, trabaja de panadero, trabaja en la calle, en la siderúrgica, no sé, algo que lo mantiene siempre inclinado, hachado o haciendo mucho esfuerzo. También las amas de casa parecen mucho de los riñones, pues desde luego que el trabajo del hogar es pesadísimo, ¿no? La cocina, por ejemplo, pues el calor de la estufa, bueno, pues el andar haciendo quehaceres, bueno, todo el mundo padecemos de alguna manera de los riñones y nos duelen, ¿no? Bueno, pero aquí pues se trata de reconstituir, darle vitalidad nuevamente, ¿no? y si hay una pues lesión, pues atenderla pronto, ¿no? Una de las plantas que vamos a utilizar pues es el apio criacho, así lo llamamos, apio criacho, se le llama porque pues no es el que utilizamos para comer, es una versión, es un género, una variedad que es más silvestre, digamos el original, que el que comemos pues es muy propio para el paladar, ¿no? El otro es digamos más recio, pero tiene más propiedades, por supuesto, ¿no? A algunos le llaman pues apio salvaje, apio silvestre, aquí pues decimos criollo, que así le decimos a todo lo que viene del campo, ¿no? que no es de cultivo, creo yo, bueno, entonces vamos a ver qué propiedades tiene, eso es muy importante, ¿no? Sobre todo para lo que nos ocupa el día de hoy, ¿qué necesitamos hacer cuando los riñones están afectados? Regenerarlos, ¿no? Pues también necesitamos depurar, ¿no? Refrescar los riñones, enjuagarlos, decimos, ¿no? Tenemos que provocar una diuresis suave, no agresiva, para que de esta manera, pues, tengamos un enjuague de los riñones, también necesitamos desinflamarlos, esta planta es buena para desinflamarlos, incluso cuando tenemos piedras, ¿verdad? Porque también a veces pues tenemos y no nos damos cuenta algunos cálculos renales, que luego obtienen las avistas filosas, ¿verdad? Traen picos, se forman con picos, algunos cristales, piedras en forma de cristal, ¿no? Que va arañando, que va cortando al interior de los ureteres, por eso uno cuando orina, pues, ahí está la presencia de la sangre, porque estamos sangrando, pues, por el corte que va haciendo la piedra, y bueno, pues entonces hay que atender también las piedras, hay que quebrantarlas, ¿no? disolverlas, para que salgan con mayor facilidad, tienen que salir, no pueden quedarse ahí, de lo contrario, pues, una cirugía no nos garantiza, porque después se vuelven a formar, parte de un metabolismo de desecho, que a veces se va acumulando sin ser extraído, y se van formando, primero, arenillas, ¿no? van creciendo o van creciendo de tamaño, y ese tipo de piedras, por ejemplo, las porosas, unas lesionan porque cortan, y otras son porosas como, como una colmena, ¿verdad? tienen muchos recovecos, intersticios, agujeritos, y se meten ahí, digamos, un montón de gérmenes extraños, que causan enfermedades, ahí anidan, pues, imagínense, hay que sacarlos, porque si no, pues, ahí tienen su casa, su colonia, las bacterias, y también hay que eliminar las bacterias, entonces, necesitamos una propiedad antiséptica que el apiocrío, pues, sí la tiene, excelente, ¿no? Estamos viendo que estamos sumando varias propiedades interesantes, ¿no? También, por ejemplo, cuando hay ácido úrico, pues, también tenemos que atender el ácido úrico, si no, imagínense, el ácido úrico provoca inflamación, entonces, nos va inflamando el área renal, y el dolor es tremendo, la fiebre, la temperatura, ¿no? O bien escalofrío, de pronto nos da como escalofrío, se nos enfrian los pies, las manos, necesitamos una planta termogénica, esta es planta termogénica, quiere decir que va a regular nuestra temperatura corporal, este tipo de plantas termogénicas, es muy interesante, porque aparte de que regula nuestra temperatura corporal, nos permite coadyuvar para bajar de peso, porque mejora el metabolismo, en general, también el alimenticio, ahí se puede convertir la grasa en energía, de lo contrario, tenemos mucha reserva de grasa, o sea, mucha reserva de energía potencial, que nada más se está afiando nuestra estética, ¿no? Pero seguimos cansados, agobiados, y bueno, apenas si podemos con nuestra alma, a pesar de que tengamos mucha reserva para quemar energía, es como tener mucha leña, ¿verdad? para calentar el hogar, la chimenea, pero no tenemos el fósforo, ¿no? El encendedor, para prenderle, pues ese tipo de fósforo encendedor, metafórico, pues es exactamente un metabolismo correcto, y hay plantas que son para eso, el apio es para eso, así que hay que tomarla, vamos a escuchar a Rubén, está con nosotros, Rubén Martínez, es excelente para que nos platique acerca de sus experiencias con esta planta, adelante y bienvenido. Muchas gracias maestro, por la invitación, efectivamente el apio criollo es una planta maravillosa, y tiene muchos usos, entre los cuales destaca que es una planta muy propia para el agotamiento nervioso, para todas aquellas personas que están muy inquietas, sufren de preocupación, tristeza, por ejemplo, una madre puede decir que está inquieta porque su hijo no ha llegado a la casa a la hora que se había acordado, entonces está con el pendiente, con la preocupación de que si le habrá pasado algo, de que si habrá accidente, si habrá chocado, todas estas cosas dan muestra de que la persona ya tiene destrozados los nervios, ya los tiene muy crispados, entonces hay que ocupar el recurso herbolario del apio, creo yo, para tonificar a esta persona, fortalecerle los nervios. Las personas que sufren de mal humor, de carácter variable, bueno, a veces dicen la gente, bueno, no es que él es así, pero a quién le va a gustar ser así, con un mal carácter, con un mal humor, bueno, hay que liberarnos de este mal humor a través de la utilización del apio criollo, además, otra de las cosas, cuando las personas tienen debilidad o fatiga nerviosa, pues presentan una reducción en su capacidad de resolver problemas, es decir, pierden la destreza mental, ya no se pueden concentrar, tienen falta de memoria, pero también hay una cosa que les pasa mucho a estas personas, tienen un presentimiento, tienen una sensación frecuente de que algo malo va a pasar, todo el tiempo están pensando que algo malo les va a suceder, que algo malo les va a acontecer, bueno, esto es por una carga importante de ansiedad, estrés y depresión, el apio criollo pues tonifica, fortalece, reconstituye los nervios y la persona deja de sentir tanta inquietud y tanto desasosiego, además, el apio criollo nos va a servir para los huesos, músculos y articulaciones, excelente, fortalece muy bien, los emplastos de apio criollo se pueden utilizar mezclados con la raíz de consuelda, bueno, a veces en la casa tenemos los recursos que podemos utilizar, antiguamente los emplastos se hacían con huevo, hay que ocupar dos claras de huevo, solamente las claras se revuelven con un tenedor y se les agrega el polvo de apio criollo y el polvo de suelda con suelda, esto es para el tratamiento de fracturas y para los golpes, también para los golpes en el riñón, algún traumatismo que haya sufrido en la parte de los riñones, se puede aplicar directamente este emplasto, la palabra emplasto se refiere a una sustancia pegajosa, la que hemos elaborado al mezclar la clara de huevo con el polvo de las plantas y se aplica directamente, se puede poner encima una tela manta de cielo y se deja trabajar el emplasto para que reconstituya a los riñones o para que trabaje sobre un golpe o para regenerar el tejido óseo cuando se presentan las fracturas, se le puede dar con toda confianza a las personas adultas mayores para proteger las decaídas, nos preocupamos por nuestras personas adultas mayores o personas de edad avanzada, les damos el apio criollo para que si se llega a caer, Dios no quiera, no se fracture, si no tenga alguna lesión en el área de los huesos, además el apio criollo es excelente para tonificar el sistema circulatorio ya que tiene unas propiedades muy interesantes, por ejemplo, sirve para disminuir la glucosa, el colesterol y los triglicéridos en sangre, es decir, lo pueden ocupar todas las personas que tengan la sangre muy gruesa, muy espesa, por ahí dice la gente, bueno, que tiene ya la sangre muy cuajada y muy estancada, el apio criollo actúa como un depurativo por excelencia ya que elimina el exceso de todas estas sustancias perjudiciales en las venas y arterias que pueden generar placas, que pueden dificultar el paso, el tránsito de la sangre y además pues pueden generar coágulos, entonces también el apio negro es una planta anticoagulante muy potente, muy poderosa, un depurativo sanguíneo realmente eficaz, además le aporta belleza a la piel, para el paño, cuando es paño provocado por problemas en el hígado, un paño hepático que se le llama, son manchas marrones, manchas oscuras en la cara, bueno, el constante uso del apio criollo les va a permitir tener una piel muy linda, muy bonita y bueno, ya por último atiende el sistema respiratorio, especialmente aquellas personas que tienen los bronquios muy inflamados e irritados por dentro, adelante maestro. bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, seguimos platicando acerca de cómo atendernos, el área renal, ¿no? cuando, pues estamos afectados, estamos lastimados, tenemos dolores, claro, pero ¿qué pasa, no? mucho dolor, bueno, pero pues se puede uno sentir mejor, rápido, pronto, no crean que es tardado, las plantas actúan con mucha rapidez, sobre todo en estos casos, ¿no? en donde, pues lo que se busca es no intoxicar más al cuerpo, agregando, pues algún material que sea químico, porque lo que necesitamos es que no sea químico, porque también es un efecto, una consecuencia, por tanto, química, alimentaria, tanta química médica que utilizamos, brevemente, no alcanzan a tramitarlo los riñones, no alcanzan a eliminarlo, material es muy agresivo, lo inflama, lo irrita, lo lastima, lo hace sangrar, bueno, pues entonces, habrá que utilizar un recurso natural, ¿no? es más apropiado, necesitamos enjuagar, imagínense, necesitamos agua y plantas, ¿no? con ese efecto tan importante que es para sacar sedimentos, piedras, irritación, inflamación, coágulo, lo que sea, ¿no? y ya, salir adelante, bueno, entonces vamos a dar los números telefónicos, las direcciones para que ya nos llamen, porque vamos a darle sus fórmulas herbales como siempre, con muchísimo gusto, claro, por supuesto, esta es nuestra misión, esta es nuestra, nuestra, bueno, nuestro ánimo, nuestro estímulo, nuestra motivación, darle sus fórmulas, eso nos motiva diariamente, bien, bien, no se lo olvide, ¿no? si usted necesita una fórmula, con mucho gusto, te la enviamos, es más fácil para nosotros y nos proporciona un correo para que ahí exactamente se la mandemos, prontamente, nuestra fórmula que elaboramos la colocamos en nuestra página para que si usted la necesita, pues la ocupe, ahí está disponible, puede enviarla a un amigo o bien puede comprar en línea, pues la fórmula para usted o para su amigo, para los dos, para otros, directamente de nuestra página a la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar, de la persona que lo esté necesitando, bueno, pues nuestra página para que la visite es www.lavozdelangel de tusalud.com.mx www.lavozdelangel de tusalud.com.mx Bueno, también puede comunicarse a través de Twitter, recuerde, arroba la voz y un bajo del ángel a través de Facebook, recuerde, el ángel de tu salud, México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, eso es muy importante, tienda en la Ciudad de México, en Mesones, Centro Histórico, a una cuadra de la Farmacia París, es de reciente apertura, calle Mesones 87, casi esquina con 5 de febrero y a una cuadra de la Farmacia París, es de reciente apertura, visítela, tienda en la Villa, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe, calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación del Metrobús de la Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica, teléfono 55 15 49 0061, 55 15 49 0061, tienda en Tulancingo, Hidalgo, tienda autorizada, allá en el estado de Hidalgo, muy importante, que usted pueda conocer, dónde están nuestros establecimientos que nos patrocinan para que pueda visitarlos, en Tulancingo, Hidalgo, calle 1 de Mayo, número 212, letra B, altos 3, entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander, anotamos el teléfono, 01775 974 23 57, 01775 974 23 57, bien, esto es en Tulancingo, Hidalgo, bueno, creo que se le quita ya, entonces sería, ya nomás son 10 dígitos actualmente, entonces sería 775 974 23 57, ahora sí estuvo bien, bueno, en Zumpango, Estado de México, también hay tienda autorizada en Plaza Juana, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Minas y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono, 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Estahualcóyotl, tiene autorizada Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, repito, Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la glorieta de El Coyote, con dirección del Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic, anotamos el teléfono, 17 10 54 75 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado, bien, hay que agregar el número 55, bueno, entonces sería 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7, en Etzahualcóyotl, también, tienda autorizada en Etzahualcóyotl, Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, y a cuadra y media de la glorieta de El Coyote, con dirección del Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic, teléfono 55 75 17 05, no, a ver otra vez, 55 17 10 54 75, la atención es de lunes a sábado, bueno, la repetí, centro de asesoría herbolaria, en Puente de Alvarado, Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución, anotamos el teléfono, 5703, 09 43, 5703, 09 43, paradero del Metro Zapata, es, la tienda autorizada también, ahí en el paradero del Metro Zapata, bien, la dirección entonces, Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, a Toyac, bueno, anotamos el teléfono, 55 56, 04 95, 55 56, 04 95, bien, son teléfonos, direcciones de nuestros patrocinadores, continuamos, ahora vamos a dar asesoría, a las personas que nos llaman, vía telefónica, entonces iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? la señora Yolanda López Cruz, muchas gracias. Bien Yolanda, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire doctor, yo tengo varias cosas, lo que pasa es que he bajado de peso, por eso me hicieron, sí, varios estudios, y en los estudios salió, que tengo cervicitis, vaginitis, úlcera en el colon, y la bacteria del bacto de pílore, y luego, no siempre, pero a veces, mis orines, huelen así como a choquilla, como si le echara un poco de caldo de pollo, así huelen mis orines, entiendo, sí, entiendo, ¿qué más? Yo siempre he padecido de gastritis y colitis, pero pues, hasta ahora me hicieron ese estudio, donde salió esa bacteria. Sí, está bien, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Qué más? Y pues sí, le digo, he bajado mucho de peso, gracias a Dios, pues yo, a mí sí me da hambre, no he dejado de comer, sí me da hambre, pero por lo mismo, no puedo comer de todo, y pues, eso es lo que siento que me ha afectado. Sí, está bien, no te preocupes, lo atendemos, ¿qué edad tienes? Tengo 68 años, 6, 8. Sí, ¿cuánto pesas? 1, 44 kilos. Sí, ha bajado mucho, ¿verdad? 1, 47. Bueno, no, no tanto, porque eres bajita de estatura, pero ahorita te recuperas, vamos a hacer nuestra fórmula. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Verás cómo te recuperas, rapidísimo, bueno, entonces, vamos a hacer la fórmula, lleva lo siguiente, llévate a musgo, entonces, anotamos te a musgo, gorongoro, nim, también, iscate, bálsamo del Perú, capitaneja anaranjada, entostea musgo, gorongoro, nim, iscate, bálsamo del Perú, capitaneja anaranjada, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, aquí vamos a hacer dos cocimientos, uno para tomarlo como agua de uso, y otro para hacer lavados vaginales, lavados vaginales, pues, dos veces al día, y, tomado vía oral, pues, como agua de uso, cada vez que haya sed, bueno, pues, esa sería la fórmula, que se aplica, pues, de dos maneras, de fórmula de plantas, ahora vamos a utilizar, la fórmula de suplementos o cápsulas, entonces, lo siguiente, hierro que con quinoa, linaza con omega 3 y vitamina C, espirulina, alcilla gris, menciono de nuevo, hierro con quinoa, linaza con omega 3 y vitamina C, espirulina, alcilla gris, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, vamos al corte, regresamos, bien, vamos a elaborar, nuestra fórmula general, se nos estaba pasando, bueno, hay que decirla ya, bueno, primero, ¿para qué sirve? ¿para qué nos va a funcionar? pues, es para traumatismos renales, ¿no? generalmente, es el resultado, de un golpe contuso, de una herida penetrante, de presencia de sangre, en la orina, hay dolor, hematomas, moretones, en la parte superior del abdomen, o en el área entre las costillas, y la cadera, o sea, los flancos, hay marcas cercanas al riñón, a veces producida por un cinturón, cuando fue un accidente de tránsito, ¿no? o puede haber un dolor, causado por una fractura, de las costillas inferiores, cuando caemos, ¿no? de un caballo, de una bicicleta, de algo, ¿no? pues, puede haber descenso, de la presión arterial, y bueno, si se perdió sangre, pues hay anemia, o bien, ya sabemos, ¿no? puede ser un golpe añejo, algo que pasó tiempo atrás, y bueno, pues, puede ser en el deporte, ya platicamos de eso, pero sí es importante, atendernos, tomar conciencia, de que debemos de, resolver eso, porque si no, puede aparecer una sorpresa, desagradable, después en forma de tumor, o de disfunción renal, suficiencia, imagínense, no, no, no es complicado, mejor vamos a atendernos, bien, empezamos con la fórmula de plantas, hay que tenerla a la mano, lo siguiente, es fenogreco, hierba del pollo, mercadela, alfalfa bastarda, apio criollo, tenáhuatl, no falla, fenogreco, hierba del pollo, mercadela, alfalfa bastarda, apio criollo, tenáhuatl, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, o una cuchara sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, acá y, sangregado, té rojo, castaña al bravo, nuevamente, acá y, sangregado, té rojo, castaña al bravo, de esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, bueno, el apoyo pues, para el padecimiento, pues, para las personas que quieren, incrementar su sistema inmune, utilizar productos a prueba, pues, de infecciones, ¿no? que no pasen, que se detengan, que se frenen, que el cuerpo la rechace, bueno, el elixir de arándano azul, es excelente, puede tomar las personas que tengan, problema renal, o bien las personas que quieran, únicamente, protegerse, ¿no? Entonces, arándano azul, en el elixir, pues, se toma, un vasito, ¿no? que trae ahí, la cajita, se llama dosificador, uno en la mañana, al levantarse, y otro antes de acostarse, la clave 18-17, elixir, arándano azul, clave 18-17, bien, pues, esa es la fórmula, seguimos atendiendo a las personas, continúo, buenos días, ¿con quién hablo? Sí, doctor, muy buenos días, habla la señora, gracias, doctor Mondragón, habla la señora Eduarda, bien, adelante, te escucho, sí, doctor, mire, soy diabética, sí, la azúcar, últimamente, está muy elevada, sí, y ahorita, doctor, lo que me preocupa muchísimo, es, que mi estómago, me duele mucho, por ejemplo, ahorita no he comido nada, nada, estoy en ayunas, y me siento llena, tengo mucha acidez, mucho orupto, tengo reflujo, también, tengo mucha anemia, me dicen los médicos, los estudios, que ya me hice, también, que ya estoy tirando proteína, por la orina, debido a la azúcar alta, doctor, sí, la vista, la tengo ya muy borrosa, también, este, los pies, se me hinchan con facilidad, los tengo bien entumidos, hormigados, también las manos, las piernas me duelen, me dan punzadas, en el intestino, tengo mucha inflamación, también, que está la flora intestinal, muy dañada, una infección, en el, en el riñón, y este, fíjese, que también, este, hago del baño, o sea, del baño, si, estoy evacuando bien, pero, a veces, hago como, como, con diarrea, y al ratito, ya hago normal, y así me la, así me la, me la paso, doctor. bueno, resolvemos, qué edad tienes. Tengo 56 años, doctor. ¿Cuánto pesas? Peso 46, 500. Bueno, y tu estatura? Mi estatura, es 1, 46. Bueno, entonces, hacemos la fórmula, para que yo. Sí, doctor, también, fíjese, que no tengo ganas, de bañarme, también, este, no, yo no sé, si eso también, este, pues, me hace daño, también tengo, bolsas en los ojos, como que me quiero, luchar de. Sí, no te preocupes, mira, es que, no te dan ganas, de bañarte, porque no estás motivada, no estás sana, entonces, ya una vez que te atiendas, pues, se te quita la depresión, y ya te pones contento. Ándele. Todos felices. Vea, el doctor, que en los médicos, me aumentaron las unidades de insulina, no, y para mí era fatal, me bajaba, la vista la perdía, perdía mucha fuerza, luego me venía una depresión, y me ponía puro llorar, a llorar, a llorar. pero pues, ya te vas a salir. Sí, doctor, yo lo he escuchado a usted diario, y he oído las fórmulas que ha dado, tan excelentes, y yo le digo aquí, he ido a comprarme algunas cápsulas, y para qué no, miren, me han funcionado muy bien, pero sí, ahorita quiero que usted me dé un tratamiento especial. te doy la fórmula, te doy la fórmula, te doy la fórmula lo mejor, correcto, no te preocupes, no tengas duda, voy a hacerte el mejor tratamiento, para ti exactamente, entonces, lo hago ya, utilizamos lo siguiente, utilizamos tehuazteco, telacandón, esta es baja de peso, utilizamos también, raíz de china, genciana, huásima, bien, lágrimas de San Pedro, entonces ya tengo todo, en lo siguiente, entonces, tehuazteco, telacandón, raíz de china, genciana, huásima, lágrima de San Pedro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, bueno, ahora vamos a utilizar los recursos, de suplementos, prolina con coral, la primera, arándano rojo, EPA con vitamina E, necesitamos otra más, Golden Seal, buenísima, prolina con coral, arándano rojo, EPA con vitamina E, Golden Seal, bueno, una de cada una de estas cápsulas, se van a tomar antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, estuvimos platicando acerca del apio, creo yo, ya explicamos por qué, porque es, creo yo que, bueno, el alimenticio es muy bueno, el de, el de hortaliza, no, el que es hecha en el huerto, para alimentarnos, buenísimo también, pero este es especial, para uso medicinal, y este tipo, de apio, tiene, todo el poder concentrado, para, enjuagar riñones, sacar las piedras, sedimentos, inflamaciones, cerrar heridas, bueno, es excelente, incluso para bajar de peso, el coayuvante, porque, mejora el metabolismo, es lo mejor, no se trata de, para bajar de peso, utilizar diuréticos, o sea, orinar mucho, o utilizar laxantes, o defecar mucho, no, 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 siempre hay alguna alteración, como resultado, de esa mala práctica, no, plantas, termogénicas, esta es termogénica, no se lo olvide, cuayuva, excelente, y no hay efecto secundario, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Robert Martínez, muchas gracias, por tu participación, gracias profesor, me despido, con la frase de Chamalú, digo así, quien aprende, de sus caídas, no se ha equivocado, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos, de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud, 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 Gracias por ver el video.